Hola amigos, en el 2006 salió un libro muy interesante que habla sobre varios de los eventos que estamos viviendo en la actualidad. En particular, me llamó la atención cómo cambiará la escuela en el futuro, así que le resumiré un poco de ello. Dice que Estados Unidos no mantendrá su poder mundial si no reforma su sistema educativo enfocado hacia la fábrica, ya que los 50 millones de niños estudiantes actualmente se están preparando para empleos que ya no existirán. La educación va más allá de tener un empleo. El sistema escolar actual no ayuda a los estudiantes a abordar las nuevas opciones de vida a que se enfrentan en cuanto a sexo, matrimonio, ética y otras dimensiones sociales de la sociedad emergente. Y cuando menos éxito tiene, es a la hora de introducir solo a una mínima parte de los alumnos en el enorme placer de aprender por aprender. El sistema de educación de masas fue en su época un avance sobre la realidad preindustrial en la que solo se iba a la escuela un ínfimo porcentaje de los niños, y no se alfabetizaba a los pobres, ni se les enseñaban nociones básicas de aritmética. Después de que surgiera la industrialización, hicieron falta varias generaciones para que los niños fueran a la escuela y no a las fábricas como mano de obra barata. Hoy en día, seguimos manteniendo a todos esos millones de niños en escuelas tipo fábrica, porque es ahí precisamente donde los quiere una inverosible e innominada coalición de intereses. Para entender dicha coalición, hemos de remontarnos a sus orígenes a finales del siglo XIX. En esa época, mientras que muchos padres se oponían a enviar a sus hijos al colegio porque los necesitaban para trabajar en los campos o en las fábricas, un número cada vez mayor y más ruidoso de personas luchaban por la educación pública. Pero la coalición en pro de la educación no logró poder auténtico, hasta que los intereses de las empresas entendieron que la escuela podía contribuir a la productividad si ayudaba a imponer disciplina industrial a los trabajadores jóvenes recién llegados del campo. Los valores y actitudes asociados a la disciplina industrial eran disciplina interior, trabajo duro, puntualidad, frugalidad, sobriedad, orden y prudencia. La escuela los impartía no solo a través de las enseñanzas de los manuales, sino a través del carácter mismo de su organización. Por su parte, los sindicatos no solo libraron la lucha contra el trabajo infantil, también hicieron campaña para ampliar los años de educación obligatoria, manteniendo así a millones de jóvenes fuera del mercado de trabajo durante periodos de tiempo cada vez más largos. Cuando la educación obligatoria se puso en marcha, mantuvo alejado de las calles a millones de adolescentes con altos niveles de testosterona, lo que mejoró el orden público y redujo los delitos y los gastos en policía y prisiones. De modo que en la era industrial vivimos el modelo de escuela tipo fábrica, un sistema educativo de masas que encaja perfectamente en la matriz de la producción en serie, los medios de comunicación de masas, la cultura de masas, los deportes de masas, el entretenimiento de masas y la política de masas. En un futuro no muy lejano se enfrentarán los defensores de las fábricas educativas. El sistema actual suele reducir la enseñanza a instrucción mecánica y textual y exámenes estandarizados, que echan a perder la creatividad tanto de maestros como de estudiantes. Los chicos siempre se han rebelado contra la escuela, pero en el pasado no disponían de teléfonos móviles y sus redes sociales listos para organizarse. En la actualidad, muchos estudiantes están convencidos de que los colegios les están preparando para el ayer en lugar de para el mañana. Muchos profesores se preguntan si la educación debería seguir siendo obligatoria, obligados a ser de carceleros mientras sus alumnos rechazan cualquier simulacro de disciplina. Mientras los maestros encarceran a los chicos en las aulas, los oídos, ojos y cerebro de ellos huyen para vagar por el ciberespacio. Desde la más tierna instancia, los chicos son conscientes de que ningún profesor ni escuela a su disposición una ínfima parte de los datos, la información, el conocimiento y la diversión disponibles online. Ellos saben que son prisioneros en un universo y libres en el otro. Grandes empresarios saben que las escuelas ya no pueden enseñar lo que hay que saber hoy en día, ya que la información es rápida, cambiante y actualizada en cada momento. La transición sin precedentes de la fuerza muscular a la inteligencia, de las chimeneas al software, no es cuestión únicamente de tecnología. Todos los velocísimos avances tecnológicos de las últimas décadas e incluso las cosas más sorprendentes que se descubren hoy en día los científicos son la parte tranquila de una revolución que abarca todos los aspectos de la vida. Pues bien, dicho lo anterior y viendo todos los cambios que se avecinan, cuanto más se basan las economías en el conocimiento, menos cuentan las fábricas. Lo que importa cada vez más es el conocimiento del que dependen. Sin embargo, el conocimiento no permanece estático y hay que transmitir el conocimiento que moldeará a los futuros líderes del mundo. Entonces, ¿cómo será la educación en el futuro? La clase magistral desaparecerá, que es la que se lleva a cabo en un aula a cargo de un profesor acreditado. El profesor se convertirá en guía del alumno. El aprendizaje será personalizado permanente. Primarán las habilidades frente al saber académico. Internet será la principal fuente y el inglés la lengua mayoritaria. La escuela tipo fábrica está condenada a desaparecer. Ahora será todo online. En la escuela del futuro, las clases magistrales desaparecerán desaparecerán y el profesor ya no ejercerá sólo como transmisor de conocimientos, sino que tendrá como principal misión guiar al alumno a través de su propio proceso de aprendizaje. El currículo estará personalizado a la medida de las necesidades de cada estudiante y se valorarán las habilidades personales y prácticas más que los contenidos académicos. Internet será la principal fuente del saber, incluso más que el colegio, y el inglés se consolidará como la lengua global de la enseñanza. La educación será más cara y durará toda la vida. El papel de los profesores va a ser aún más relevante. Van a tener que mostrar a los alumnos que hay que ser críticos con la información, que no todo lo que encuentran en internet es correcto, que deben seleccionar y acudir a las fuentes más fiables. Este sistema permitirá que una parte del trabajo se haga en casa y que cada alumno siga su ritmo. La clase magistral parece obsoleta. No tiene sentido contar un rollo a 250 estudiantes que no pueden intervenir si se les puede dar algo grabado, o puras copias como ha sido. Pero por otro lado, mucho de esto se podía hacer ya y no ha pasado. Quizá hay algo que no entendemos bien. El perfil del estudiante cambiará en los próximos años. Será un alumno con muchas más posibilidades de acceso a fuentes de conocimiento, con una mentalidad más universal y menos localista. Protagonista indiscutible de su aprendizaje. Un ciudadano global que busca a través del aprendizaje un modo de responder a alguna necesidad del entorno. Así es amigos, es bueno saber y estar preparados para los cambios que ya están a la vuelta de la esquina y que no nos agarren desprevenidos. Como siempre, les deseo lo mejor, infórmense en fuentes confiables y no olviden suscribirse al canal, darle like, seguirme en mis redes sociales, comentar si creen que esto pasará o todo seguirá en la normalidad. Gracias. 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 Gracias.